Por eso esta noche le agradezco mucho al doctor Carlos Sarazaga que esté con nosotros aquí. Él ha sido funcionario de la Reserva Federal de Dallas, entre otras tantas actividades, y vamos a pedirle una primera reflexión a propósito de cómo es visto Javier Milley en los Estados Unidos, en este momento de su forma de manifestarse políticamente, pero sobre todo ahora que sabemos que también abre un primer espacio de diálogo con el Fondo Monetario. ¿Qué tal Silvina? Buenas noches. Un gusto participar, colaborar con su tarea periodística. Tal vez lo más gráfico, lo más elocuente, que yo estaba el domingo, el día de las elecciones, estaba participando en una conferencia académica en Nueva Orleans, donde el orador principal tenía el tema del orador principal, que es un académico muy famoso de Stanford, John Cochrane, era la influencia de la política fiscal en la inflación. Y empezó justo cuando empezaban a salir los resultados de las elecciones, y empezó a trascender en la audiencia que había ganado Milley, y enseguida surgió la comparación de Argentina con Japón, porque se hablaba de Japón como un país de inflación cero, y de repente Argentina un país con 150% de inflación, y la expectativa, o por lo menos la certidumbre de que Milley iba a ganar las elecciones, creo como un cierto revuelo, y yo le diría cierto respiro entre la audiencia, como diciendo, bueno, por fin la Argentina va a terminar con estas décadas de inflación que le han impedido el crecimiento. O sea que había una sensación favorable, que se complementa con tal vez lo que acaba de anunciar con el Fondo Monetario, que digamos el diagnóstico del orador principal y de todos los índices de la conferencia, es que el problema de la inflación es fundamentalmente un problema de desequilibrio fiscales, que no se arregla con cosmética monetaria como la dolarización. Y existe la expectativa de que el presidente electo Milley finalmente va a tomar el toro por las astas, y que va a empezar a equilibrar las cuentas públicas de la Argentina, porque ha señalado muchas veces en el pasado los problemas que tiene la Argentina para generar superábeis fiscales, que son necesarios para devolver la credibilidad de que la Argentina va a cumplir con sus compromisos. O sea que hay una primera visión que es positiva, que sería la idea de que Argentina va finalmente a terminar con el problema crónico de la inflación y con su problema crónico de un Estado sobredimensionado. Pero bueno, existen las dudas de exactamente cómo se va a implementar esto, ¿no? Carlos, ¿qué tal? Leandro Dario te saluda. Esta semana fue una semana muy buena para los activos argentinos. Subieron fuertemente las acciones, los bonos, luego de la elección de Javier Milley. Te quería consultar si vos crees que este rally que estamos viendo va a continuar la semana que viene, o si los inversores ahora van a querer ver cuáles son las medidas concretas de Milley. Sí, yo te diría que esto es una expectativa favorable que se ha instalado, pero ahora vienen las dudas sobre la implementación, porque creo que como lo señaló el asesor político, el analista político anterior, Federico González, existen dudas sobre un equipo que obviamente no ha tenido experiencia en la gestión gubernamental, cómo es que va a implementar todas las reformas profundas que quiera hacer, no teniendo mayoría en el Congreso. En fin, existe la sensación de que va a tener que tener una gran cintura política y la va a tener que demostrar relativamente pronto. Milley también tiene una relación muy estrecha con el expresidente Donald Trump. ¿Vos creés que eso le puede jugar en contra a la hora de recibir financiamiento, asistencia de Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, que recordemos que tiene la silla con más peso en el directorio de FMI, por ejemplo? No, yo creo que no, porque la adhesión que muestra Milley a Trump yo creo que es un poco un barniz. Yo no sé hasta qué punto él, por ejemplo, estaría de acuerdo con lo que hizo Trump el 6 de enero de violar las instituciones democráticas, ojalá que no. Pero yo creo que existe aquí la sensación de que Milley va a respetar las instituciones democráticas y en ese sentido creo que va a tener algún apoyo, no va a tener un apoyo irrestricto, incondicional. Creo que estas conversaciones con el FMI son alentadoras, porque el FMI ve que finalmente tal vez haya una administración que va a cumplir con los compromisos adquiridos, a diferencia de la saliente que le prometió el moro y el oro y nunca pasó nada. Pero, nuevamente, va a tener que demostrar que tiene que hacer un anticipo con las medidas y relativamente pronto. ¿Y cuál es el tipo de medidas que están esperando allí desde los Estados Unidos? ¿Los mercados por un lado, los eventuales inversores están esperando anuncios que tengan que ver con la reducción del gasto, con la reducción del Estado, con avanzar en el campo de las privatizaciones? Sí, yo diría que, bueno, como el consenso de esta conferencia es que la inflación es un problema fiscal en toda parte del mundo y particularmente en la Argentina, y la única manera de resolverlo es atacar la que sería la fuente de estancamiento, que es el gasto público ineficiente, y nuevamente, generar... la Argentina tiene que empezar a demostrar la capacidad de generar superávit fiscales, que lo ha podido hacer muy pocas veces en la historia, y lo va a tener que demostrar, yo diría, relativamente rápido, porque existe también cierta aprehensión que ha habido muchos intentos en el pasado que no llegaron a buen puerto. La cuestión de la credibilidad vuelve a ser un eje fundamental. Sí, por eso. Yo creo que no es fundamental, y en el sentido de hasta qué punto realmente la visión que tiene el presidente electo de reducir el gasto público la va a poder implementar, dado que va a tener una... no va a tener mayoría en el Congreso, y tal vez alguna oposición bastante intensa de algunos sectores de la sociedad. Por eso le digo que va a tener que tener una gran cintura política, va a tener que saber construir consensos, y también dejarle en claro a la ciudadanía que, si no hay un ajuste fiscal, no se resuelve el tema de la inflación. Carlos, si Miley toma las primeras medidas en forma correcta, ¿cuánto tardaría Argentina en volver a obtener financiamiento internacional que se labra en los mercados? Es difícil de predecir. Yo creo que algún tipo de apoyo, a ver si se ve que en los primeros seis meses hay algún tipo de ordenamiento, pero otra cosa que resulta atractiva de la propuesta del presidente electo es que muchas veces ha indicado su intención de abandonar políticas de corto plazo. De hecho, en muchas declaraciones ha enfatizado que a la Argentina le va a llevar 35 años de encauzarse y está en posición de alcanzar los niveles de vida de Australia y Canadá. O sea que yo creo que la visión del presidente de largo plazo no está, por lo menos aquí, la percepción que existe es que no va a gobernar para los próximos cuatro años, sino para la próxima generación. Bueno, y allí habrá que ver entonces cuál es ese impacto en este presente que, por cierto, es complicado aquí en la Argentina. Doctor Carlos Sarazaga, le agradecemos mucho este contacto y esta forma de pensar juntos la imagen internacional que está construyendo el presidente electo Javier Milay. Gracias. Gracias.